Llegamos a las 8 en punto. Buenos días. El secretario personal de las Infantas dice que es inocente y pide declarar ante el juez. En un comunicado difundido anoche, Carlos García... En los deportes, Barcelona y Atlético están clasificados para las semifinales de la Copa del Rey, Javier. Sí, en cinco días empiezan ya esas semifinales. El secretario personal de las Infantas se ha visto señalado en los últimos días por el exocio de Iñaki Urdangarín, pero él asegura que es inocente y pide declarar ante el juez. Dice que, aunque fue tesorero en la Fundación NOS, nunca tuvo firma autorizada en sus cuentas ni recibió beneficios. Diego Torres, sin embargo, trata de demostrar con nuevos correos que García Revenga asesoraba al Duque de Palma y que sí estaba al tanto de sus negocios. Rajoy asegura que la resolución soberanista del Parlamento catalán no está en el espíritu constitucional y que por ello no sirve para nada. Añade que, si fuera necesario, se aplicará la ley. Por su parte, el gobierno catalán mantiene sus planes y prepara próximos contactos con la Moncloa, incluso con el Rey. En el seno de Ciú, las aguas vuelven a su cauce y Artur Mas y Durán y Lleida han dado ya por cerrado el conflicto interno en la coalición. El presidente del gobierno ha vuelto a referirse a Cataluña durante su viaje por América Latina. En el vuelo entre Perú y Chile, Rajoy ha anunciado que su ejecutivo va a tomar medidas. Los periodistas que le acompañan también le han preguntado por el caso Bárcenas. Nuestra compañera Pilar Ruy Pérez estaba entre ellos. La encuesta de población activa confirma que el paro roza ya los 6 millones, el 26% de la población activa. Es la tasa más alta desde que hay estadísticas. El drama se sufre especialmente en 1.800.000 hogares en los que no trabaja ningún miembro de la familia. La muerte de Sor María abre una incógnita en el proceso judicial de los bebés robados. Las dos causas en las que ella figura como única implicada podrían ser archivadas. Los procesos solo podrán continuar si se demuestra la implicación de otras personas en el caso. Las víctimas ya han anunciado que seguirán adelante con su lucha. Creen que la religiosa no era la única responsable. El presidente del grupo Planeta y del grupo Antena 3, José Manuel Lara, ha recibido esta noche en Sevilla el premio Manuel Clavero. El jurado le ha concedido... Últimos coletazos del temporal de nieve y viento que ha azotado la península desde el pasado martes. 35 provincias han estado en alerta. En algunas localidades de Teruel se han acumulado hasta 30 centímetros de nieve. El temporal remite y suben las temperaturas, aunque con lluvias. En cinco minutos después de los deportes veremos curiosas imágenes que nos deja el frío. La ola de frío polar que recorre Estados Unidos ha dejado un edificio literalmente congelado en Chicago. Ahora una pausa y enseguida les contamos las medidas que ha tomado el Colegio de Médicos de Valencia para evitar casos como el falso doctor que ejerció durante años en Denian. Y además veremos dos estilos muy diferentes de moda. Chanel en París y los diseños llegados desde Vietnam. Y nuestros nombres del día, George Clooney, que ha creado su propia marca de tequila. Cecilia Jiménez, que ha explicado lo que siente ahora cuando ve el exeomo. Y la creadora de Harry Potter, que ya no está entre las mujeres más ricas del mundo. Les contaremos por qué en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Continuamos en las noticias de la mañana. Novedades en el caso no. Ayer les contábamos el contenido de algunos correos enviados al juez por el ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, en el que situaba al asesor de las infantas en el centro de mando. Anoche, Blanca Baseano García Revenga se defendió en un comunicado. Rajoy asegura que la resolución soberanista del Parlamento catalán no está en el espíritu constitucional y que por ello no sirve para nada. Añade que si fuera necesario, sí aplicará la ley. Por su parte, el gobierno catalán mantiene sus planes y prepara próximos contactos con la Moncloa, incluso con el Rey. En el seno de Ciúl, las aguas vuelven a su cauce y Artur Masi, Durán y Lleida han dado ya por cerrado el conflicto interno en la coalición. El presidente del gobierno ha vuelto a referirse a Cataluña durante su viaje por América Latina. En el vuelo entre Perú y Chile, Rajoy ha anunciado que su ejecutivo va a tomar medidas. Los periodistas que le acompañan también le han preguntado por el caso Bárcenas. Nuestra compañera Pilar Ruy Pérez estaba entre ellos. La encuesta de población activa confirma que el paro roza ya los 6 millones, el 26% de la población activa. Es la tasa más alta desde que hay estadísticas. Pero el drama se sufre especialmente en 1.800.000 hogares en los que no trabaja ningún miembro de la familia. La crisis obliga a aguzar al ingenio para sobrevivir y eso es lo que deben de haber pensado los dueños de este bar de Valladolid. Era una estafa simple y eficaz. Una banda procedente de Rumanía utilizaban los cajeros automáticos para robar a cientos de clientes utilizando el método del arpón. Los reporteros de a fondo han conseguido imágenes de cómo actuaban. Tenemos más noticias que les contamos de forma breve. Una mujer ha aparecido muerta con heridas de arma blanca en la localidad alicantina de Calpe. Su pareja se ha ahorcado en la casa que compartía. La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en Guadalajara. Últimos coletazos del temporal de nieve y viento que ha azotado la península desde el pasado martes. 35 provincias han estado en alerta. En algunas localidades de Teruel se han acumulado hasta 30 centímetros de nieve. El temporal remite y sube las temperaturas, aunque continúan las lluvias. La parte buena del temporal de esta semana es que las estaciones de esquí están en muy buenas condiciones, Ana. La cantadora catalana Maite Martín estrena espectáculo. Lo ha hecho en Barcelona. Está lleno de sorpresas, sí como no, de flamenco y boleros. En los deportes, Barcelona y Atlético están clasificados para las semifinales de la Copa. Hasta aquí estas casi tres horas de información en directo. Gracias por su compañía. Les dejamos con Espejo Público. Nosotros volvemos el lunes a las seis y cuarto. Que disfruten del fin de semana. Adiós.